Proyecto afuera ¡Gracias! 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 Muy bien, regresamos una vez más ¡Uy! ¡Ah! Así le conecta al backer de Neal Neal muy cerca de tomar el stock de Arifu Arifu tratando de romper ahí la tensión Así en ese mismito tomándose su tiempo para regresar al escenario Muy bien El forwarder de Neal se anticipa a la succión tremenda de Arifu Loر puertaøm suficiente Muy bien Diary de Dios Cuidado con el gordo cubriendo, dándole ventaja del escenario a Arifo, no es suficiente muy bien ahí la granada, cuidado y bueno Arifo cubriendo el rol, sin embargo este vato ya está muerto, pero no le han avisado dice por ahí, dicen las malas lenguas que Emil solamente solamente se está tomando su tiempo muy bien ahí Arifo cuidándose muy bien, tratando de capitalizar la ventaja de esa, uy quería llevar quería hacer el secuestro, quería tomar una ventaja definitiva con un stock no es suficiente, 198 y se va, excelente Emil, sigue hasta el infierno y toma el stock, que rico que hermoso, y vienen las vienen los combos de Inglis, un poco de pintura para más placer y viene, vienen las condiciones aquí regresas como yo digo, dice Emil muy bien, en el gordo, el parry, el gordo excelente, bellísimo, vienen los uppers dos uppers ahí, le vale dos conchas lo entierra el gordo, todavía le da un poco de protección Emil lo puede castigar muy inteligente Arifo su último, ahí viene el gordo muy bien Emil neutralizándolo con su granada y empieza Arifo a escupir gordos uy, para más placer, le pega un forward es más, simplemente para incrementar daño está muy pesado este personaje es difícil que lo pueda matar así nada más pero aún así, Emil está tratando de sacar la mayor cantidad de daño sin caer las provocaciones de Arifo banquero, un golpe fuerte que pueda tomar el stock uy, parecía que ahí Arifo lo iba a agarrar a la mitad viene el gordo muy bien Emil muy bien, despejando el área con un poco de pintura parecía que lo cachaba ahí en el roll el parry no alcanza a castigar viene el dash attack viene un poco de pintura el gordo muy bien soportando ese au pair tratando a Arifo de despejar uy, viene forward smash explota el pato y esto está 2 a 1 favor de Emil 132% Emil está bien viene el DI está libre y Arifo se avienta con todo y ya empareja esto un stock a un stock bien Emil le regresa el gordo esto no para esto sigue ya dice ya llegó el alcohol aquí al medio sin embargo los jugadores no se inmutan siguen con toda la intensidad como debe ser ya habrá alcohol para más más al rato muy bien ahí Arifo tratando y tomando ese absorbiendo a Emil excelente el gordo llegó hasta Timbuktu después de después de golpe muy bien Emil chantag agrav au pair uy, ahí alcanza a impactar Emil con ese gordo lo entierra lo carga con odio no es suficiente 128% arifo vaya que es un peso pesado no debe caer en las provocaciones debe seguir dando como lo está haciendo Emil para poder llevarse a este juego viene viene el gif parecía el spike no, no lo hizo Arifo tampoco se animó tal vez un au pair para condicionarlo no, más seguro wow le regresa el gordo y aparte le pega un tintazo de esos que nos gustan del aguachile y le regresa el gordo otra vez parece que no esta vez no le dio y que está pasando eso fue demasiado rápido parecía que se fusionaban los personajes arifo cubriéndose con el gordo lo lanza nada si se va wow vaya comba que se aventó Arifo ahí lanzando los proyectiles pero no muy bien este juego estuvo bastante cerrado Emil tratando de concretar el juego lo antes posible teniendo mucho dominio del escenario en el neutral sin embargo no podemos descuidar de los golpes fuertes de Arifo en especial el backer ese backer que pega con un novak con tubo pues hay que hay que mantener la calma hay que seguir haciendo los combos y bueno tenemos el FT 1000 originario de Oaxaca pero estudiando aquí en la ciudad de Querétaro y empieza contra Arifo y en el segundo juego y que vengan con todo empieza la guerra de proyectiles Emil excelente aguantando los proyectiles vaya que Arifo toma mucha ventaja de los gordos al absorberlo y volverlo a lanzar es un proyectil que pega bastante duro ya lo vimos en el stock pasado hay un poco de juego de grau lanzando muy bien regresando el proyectil wow ese ese convocuatos que se avienta de Arifo ahí y muy bien nuestro amigo Santomán Rodríguez González regresa y Arifo toma el primer primer stock de Emil pero no no se puede confiar tal vez él no conoce los justos secuestros de Emil y wow ahí hubo un pequeño descuido y que le costó un stock vemos aquí como Emil empieza a tomar bastante desventaja a Arifo haciéndole un edgeguarding bastante enfermo va a ir por el tristock tú crees que vaya por el tristock vaya lo está respetando mucho ahí en la orilla ya se hubiera lanzado a tratar de spike el jablock uy no consigue hacer ese smash Emil fallando ese jablock sin embargo Arifo nos está demostrando que viene viene con todo viene con ganas de ganar si se viene la condición excelente condición por parte de de Arifo eliminando rápidamente a Emil condicionando muy bien la entrada de